Como padre o cuidador de niños en edad escolar, usted tiene ciertos derechos en los Estados Unidos y según la ley federal, sus hijos tienen derecho a una educación pública gratuita desde el jardín de infancia hasta el grado 12. Usted y sus hijos tienen estos derechos independientemente del estado migratorio, el origen nacional o el idioma que hablan. Sus derechos son los mismos si es ciudadano, residente, inmigrante o indocumentado. En este video, el Departamento de Educación de Rhode Island explicará sus derechos a la documentación y privacidad. Ustedes tienen derecho a inscribir a sus hijos en la escuela sin que les pidan que proporcionen información o documentación que pueda revelar su estado migratorio o el de sus hijos. Las escuelas no están autorizadas a exigir documentación que prohíba o desaliente a un estudiante de matricularse o asistir a la escuela. Las escuelas y los distritos escolares pueden solicitar registro de vacunación y prueba de edad de una clínica o médico, así como prueba de residencia, por ejemplo, una factura de servicios que refleje su dirección actual. Sin embargo, el personal de la escuela o del distrito no puede exigir a las familias que proporcionen números de seguro social o documentos de inmigración como visas, tarjetas de residencia o comprobantes de ciudadanía. No tiene que responder preguntas sobre su estado migratorio o el de sus hijos, como preguntas sobre el lugar de nacimiento. La mayoría de las escuelas públicas ofrecen desayuno y almuerzo gratis o a precio reducido para los estudiantes que los necesitan. Deberá completar un formulario federal que le pide que enumere los miembros de su hogar, las fechas de nacimiento, las relaciones y los ingresos del lugar. No necesita tarjeta o número de seguro social para acceder a este servicio. Las escuelas no pueden compartir detalles que revelen información personal de un estudiante, al menos que lo permita la ley o los padres del estudiante lo autoricen por escrito. El derecho a la privacidad está protegido por una ley llamada FERPA y esta ley también les otorga a los padres el derecho legal de inspeccionar los registros educativos de sus hijos en la escuela. De que les expliquen o se les aclare información sobre estos registros si es necesario, de solicitar actualizaciones y correcciones si existen errores y de que los expedientes educativos de sus hijos sean enviados a otra escuela de manera oportuna si desean que sus hijos se transfieran de escuela. Esperamos que estos derechos les permitan apoyar el aprendizaje de sus hijos y abogar por ellos cuando sea necesario. Ustedes son los defensores de sus hijos y tienen derecho a comunicarse con el personal de la escuela y del distrito para garantizar que sus hijos tengan acceso al apoyo necesario para que puedan prosperar emocional, social y académicamente. Acuérdate que ser estudiante multilingüe es de gran valor y tiene muchas ventajas. Nunca lo veas como un impedimento. Empodérate aprendiendo tus derechos y nunca dudes en pedir ayuda cuando lo necesites.